Nunca hagan esto, besar y oler reptiles, ya que puede contener salmonella, y si piensas que es su mascota y debe estar limpia, te recuerdo que estas tortugas deben nadar en estanques y hacen popó en ella, y nadan en contacto con su popó, y si, hay riesgo de contagio y puede ser peligroso para la persona como para la gente que la rodea, fin.